El poder y la gente poderosa llevan muchos años intentando destruir el sistema público de seguridad social y de pensiones que protege a todas las personas ante estados de necesidad. El artículo 41 de la Constitución Española ordena y obliga a los poderes públicos a mantener un sistema de seguridad social que garantice prestaciones sociales suficientes, que no mínimas, porque esta es la única manera de garantizar el derecho fundamental de todas las personas a tener una vida digna. Tras la aprobación en el Congreso de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, el Gobierno prepara una próxima e inminente reforma del sistema público de pensiones, atendiendo dichas recomendaciones y pactada con la patronal y las cúpulas de los sindicatos institucionales. Dichas recomendaciones, una vez más, no van encaminadas a la protección de la clase trabajadora, sino al enriquecimiento de las mismas de siempre, aquellas personas sin escrúpulos que quieren hacer del sistema público de pensiones su negocio. Nos quieren hacer creer que no hay dinero suficiente para mantener las pensiones tal y como las conocemos. Pretenden que dediquemos una parte de nuestros salarios en la creación de planes de pensiones privados que complementen esa jubilación que ya nos avecinan escasos. El número de pensionistas es de 8.800.000 personas. Por sexos, hay un total de 4.540.000 hombres y de 4.330.000 mujeres. La pensión media es de 1.007 euros. Si la diferenciamos por sexos, la pensión media de los hombres es de 1.236 euros y, en el caso de las mujeres, ascendió la cifra de 814 euros.